Oye, mira, yo visto de un diseñador de ropa puertorriqueño, gracias José Raúl, llámalo para que te haga tu ropa tan linda y tan bonita como la mía, 787-603-8513, y dice, mira, mira, qué camisa más linda, 6-0-3-8513, 787-603-8513, se llama José Raúl, mira, y si están interesados en participar en la segunda edición de Súper Talentos, deben inscribirse enviando la palabra audición al 787-602-1316, este martes, este próximo martes 17 de septiembre, llevaremos a cabo audiciones para niños talentosos entre las edades de 8 a 16 años, no deje pasar esta oportunidad. Y en este momento, el ganador de los 200 dólares, de como canto, con un 43%, el ganador de los 200 se lo lleva, ¡Trampa! ¡Trampa, felicidades! ¡Que vengan los 200 dólares! Chicas, Helen, gracias, mi amigo, gracias, bienvenido nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas felicidades. Y ahora, 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 sorpresa, sorpresa, vengan para acá, mira, mira quién está ahí, porque yo quiero presentarles, porque es la primera vez que está aquí, y esa es la que realmente yo más amo en el mundo, mi maestra, mi psicóloga, mi psiquiatra, mi amiga, ella es mi mamá, mira a mi mamá aquí, mamá, venísame. Te amo. Yo también te amo mucho, mi hijo mío. Yo me portaba bien cuando era chiquito. Siempre te has portado bien. Sí. Un chico muy bueno, toda la vida. Te amo mucho. Yo también te amo. Me alegro. Gracias. Yo también. Qué bueno que estás aquí. Cogiste de sorpresa, no sabes que venías. Yo también vine de sorpresa, porque Alexandra, tú sabes que se inventa cada cosa. Gracias. Y por aquí también tengo a la mamá del productor, Adolfo, ven por aquí. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Llegaste de Argentina, ¿cuándo? El viernes, el sábado. El sábado. ¿Y te gusta Puerto Rico? Sí. Ella es la mamá de Adolfo, de nuestros productores. Y te hago una pregunta. Adolfo, cuando era chiquito, ¿se portaba bien también? Muy bien. Éramos, se portaba bien, ¿verdad? Perfecto. Ahora fue que se dañó, pero cuando era chiquito era bueno. No, era bueno. Era bueno. Gracias por estar aquí, así que nos vemos ya mismo. Mamá, bendición. Así, nos vemos ya mismo. Un besito. Mira, esa es mi mamá, la mamá del productor. Voy para allá, porque en este momento nos vamos con la chancleta de mamá. Dímelo, J.D. Por mil dólares en efectivo, la chancleta de mamá en Puerto Rico gana. Mil dólares en efectivo. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Aníbal. ¿Aníbal de qué pueblo? Vega Baja. Aníbal, esto es bien fácil. El otro día, el lunes, por poco se lo llevan, usted lanza la chancleta y la va a tirar. Y entonces, si la chancleta logra caer encima de la mesa, usted se va a llevar mil dólares en efectivo. Está listo, mi amigo Aníbal. ¿Aníbal de qué pueblo? De Vega Baja. Quiero que le den espacio a Aníbal. Vamos a echarle un poquito para atrás, porque Aníbal tenga todo el espacio del mundo. Esté cómodo ahí. ¿Está listo, Aníbal? Aníbal, ¿está preparado? ¿Con quién anda hoy? Con mi esposa. Con su esposa. ¿Está listo? A la cuenta de tres, mil dólares en juego. En tres, dos, uno, mil dólares. Y, y, ay, pase por ahí Aníbal, pase por ahí, pase por ahí, mi amigo. Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Rosa. ¿Rosa de qué pueblo? Dorado. ¿De Dorado? ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mi amigo. ¿Con su amigo? Su esposo. Ok. Su esposo, su amigo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Güepa, el amigo. Vaya, amigo. Güepa. Amigo. ¿Cuántos años llevan de amistad? Nueve. Mira, coja una chancleta, lo que usted quiera. Mi amiga, son mil dólares. ¿Usted alguna vez ha dado un chancletazo con los chiquitos? Sí, mucho. ¿Mucho? Ay, ay, ay. Señoras y señores, dale espacio, su delidad, dale espacio. Tres, dos, ay, ay, ay. Pase por ahí, mi amiga, pase por ahí. Ahí viene. Caballero, ¿cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿de qué pueblo? San Juan. De San Juan, ¿y que usted con quién anda por ahí? Con mi doña. Con su doña, esa que está ahí, su doña. ¿Cuántos años de casado? Diez. ¿Diez años? Sí. ¿Usted está de luna de miel? Casi, casi. A ver, María, escoja la chancleta que usted quiera, mi amigo. La que usted quiera, como usted quiera. Espera, ¿ves? ¿Eh? ¿Estás ready? Tú tirabas piedra cuando chiquito. Ok, coge la chancleta por mil dólares. En tres, dos, uno. Mil dólares. Y vaya por aquí, mi amigo, vaya por aquí. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Eva. ¿Eva de qué pueblo? Cidra. De Cidra. Eva, coja la chancleta que usted quiera. Y llegó Stephanie, llegó Stephanie a la casa. Mira, Stephanie. La pasaste bien allá. La pasaste bien. Súper, me dieron de comer de todo. Muy bien. Mira, estuve en tu casa, ¿sabe? ¿Lista, preparada, mi amiga? En tres, dos, uno. Mil dólares. Mil dólares. Y pase por acá, mi amiga. Pase por aquí, mi amiga. Última oportunidad. ¿Cuál es su nombre? Norma de Manatín. Norma. Yo quiero que alguien se lleve los mil dólares hoy. Norma. A la cuenta. Norma, pasa por ahí. Nena, venga acá, mi amigo. ¿Usted de qué pueblo es? Las piedras. Usted de las piedras. Mi amigo, está listo. Mil dólares en efectivo. Con usted me voy. Mil dólares en efectivo porque viene por ahí Hexatlón. Está preparado. Señoras y señores, última oportunidad. Nosotros nos vemos mañana en tres, dos, uno. Nos fuimos. Y nos vemos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches.